¡Uf! ¡Te clavaron un ticket! ¡No lo pagues y llámame a mí, Alexiana! ¡El aguado que tú necesitas! ¡Miami! ¡Llámame a mí! ¿De qué te ríes, Enrique Santos? Nada, 6 con 52 minutos. La mezcla a fuego a cargo de DJ Extreme Ventura, 24.9. Muy buenos días. Gina, ¿va a llover o no va a llover hoy? 20% las posibilidades de lluvia, 89 la máxima y 80 la mínima. Por lo pronto, pues, no se haga blower, ¿verdad? Si va a salir, se le va a esponjar el cabello, amiga. Tú sabes cómo es eso. Así medimos la temperatura. Go dry your hair y cuando se la fue la... ¡Uf! Así. La humedad está a millón. Oye, hasta octubre los cruceros aplazan una vez más sus operaciones. No cruces until octubre now. Y será hasta el 31 de octubre. O sea, para finales, finales de octubre, realmente, por la propagación del coronavirus, ¿verdad? La Asociación Internacional de Líneas de Crucero así lo dijo. Y, pues, sí, que no volverá a operar hasta que realmente la pandemia se vea más controlada realmente. Mira, Gina, ¿para ti, entonces? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que salga para Halloween de un crucero? ¡Vámonos todos! Mi tía de brujas sin peinarte. Ay, ¿me estás diciendo que vengo despeinada? Me hice el blower. Cuando abrí la puerta, ¿cómo hizo? ¡Puf! ¡Puf! Así hizo mi pelea. Ella sabía que las posibilidades de lluvia eran grandes hoy. Y dijo, ¿para qué hacerme pelo? Si nadie me va a ver. Hoy hay varios lesionados tras un accidente que vimos de construcción que ocurrió ayer en Brickle. ¡Qué sustos se dieron! Esta grúa estaba levantando unas barras de refuerzo, ¿verdad? Cuando, de alguna manera, no se sabe todavía cómo, si era demasiado peso, se rompió y cayó sobre al menos cinco personas. Cerraron calles. ¿Perdón? Final Destination. Ay, sí, de verdad que parecía... Like the movie. Una película, sí, horrible. Afortunadamente, bueno, no hubo muertos y lesionados. Estos cinco muchachos se están, pues, recuperando, ¿no? Después de tremendo susto. ¿Sabes qué? Bueno, no debe ser sorpresa, pero la mayoría de la gente que trabaja en construcción en el sur de la Florida, o en Miami en este caso, y en Brickle, aunque sea lo que estaban ahí en la construcción, eran latinos. Porque se escuchaba mucho de la conversación y los gritos también de varios hermanos latinos presentes cuando sucedió esto. Y el desespero de ellos tratar de quitar las barras de, ¿cómo se llama? The steel bars, the rebars. The rebar, thank you, Harold. Yeah, they're taking the rebar out of the way, trying to desperately cut rebar to get, you know, to get all this stuff off the guys and to rescue them. Y muchos de esos videos han aparecido en Only in Date y demás. Ah, muy, muy, muy fuerte. Ojalá que se recuperen todos y cuidados a todos nuestros hermanos que trabajan en la construcción, ¿eh? Oye, me puedes ganar dinero fácil escuchando tu 94.9 por la palabra clave. La puedes mandar por mensaje de texto. Tu próxima oportunidad de ganarte mil dólares en solamente minutos a las siete de la mañana aquí en tu 94.9. Mantén la sintonía y buenos días. Feliz jueves. No, no, no toques el radio. Aquí hay más música y entretenimiento con Enrique Santos. Cuando suena Daddy Yankee. Que la que hay, mi gente, les habla Ziggy Dad, Daddy Yankee. Y estoy con el número uno, Enrique Santos. Sabes que escuchas Enrique Santos. Mi familia. Con México, Colombia y Venezuela. Y de Caribe somos mayos parceros y las parceras. ¡Vamos! Uf, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexiana. El aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. ¿Quieres me traerlo de vuelta? 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 Dale, dale, dale. Dice. Bolivia, felicidades en tu independencia. Todos nuestros oyentes de Bolivia. Celebrando hoy su independencia, 195 años. Jamaica, también celebrando su independencia en el día de hoy. Muchas felicidades. Escucha la mezcla a fuego con DJ Extreme Portuno, 24, 9, número uno. Para hits de hoy. We got a 20% chance of rain today. 20% las posibilidades de lluvia. Gina, los casos de COVID-19 en el estado de la Florida superaron ayer la marca del medio millón. Imagínate, luego de reportarse 5,400 nuevos positivos y lamentablemente 225 fallecidos adicionales de residentes en el estado. Así informó el Departamento de Salud. Y también por ese rumbo, digamos que debido a que la pandemia sigue en incremento, pues será hasta octubre, exactamente el 31 de octubre, cuando los cruceros salgan de sus puertos, por lo menos en los puertos del sur de la Florida. ¿Qué pasa? Pues ya que la pandemia no se ha podido controlar, verdad, pues los jefes, los ejecutivos de todas estas líneas de cruceros han decidido detenerlos hasta el 31 de octubre. Varias personas en el día de ayer resultaron heridas en un accidente ocurrido en este sitio de construcción en Brickell. Gracias a Dios, eran cuatro, ¿no? Cinco, fíjate, cinco personas. No hubo muertos que lamentar, pero sí heridos y se veía la desesperación porque todo quedó captado en video, ¿verdad? Cuando quedaron atorados entre algunas vigas de esta construcción enorme y lograron rescatarlos. ¿Sabes qué? Por primera vez, Enrique, mi mamá me dijo, oye, te estoy oyendo, ¿me puedes mandar un saludo? Pues dale, aprovecha. Sí, un saludo, mi mamá. Va manejando hacia Naples, te mando un beso, madre, hermana. Van juntas ahí, se van de fin de semana las mujeres. La de la de un va tan lejos. Esa es la mamá, la mamá Spicy Margarita y la hermana Spicy Margarita. Spicy Margarita Family, van hacia allá, así que les mando un besito, chicas. Have fun. Besitos, besitos para las dos y manejen con cuidado y disfruten su tiempo. La votación anticipada, recuerden, por las elecciones primarias ya comenzó en Condado Más de Míder esta semana y se ha extendido hasta el 15 de agosto. El Departamento de Elecciones puso 23 diferentes lugares en el condado donde también puedes votar sin ningún tipo de problema y también puedes depositar ahí mismo tu depósito por correo. So get out and vote. It's very important. 8.52, taking a quick break and we'll be right back. Buenos días. Enrique Santos tiene la vacuna que necesitas. Pura música y entretenimiento. Ahora cambia. No, tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel. Para entretenimiento y hits en las mañanas. Enrique Santos. Otro mensaje.